Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Nos complace mucho compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, lunes 20, 20 de marzo año 2023. Aquí estamos como cada día en compañía de Edmundo Ledesma Guerra. ¿Don Freddy, todo bien? Muy bien. Oye, este lunes empezó caliente. Mire, pero debo decirle que... Caliente por todas partes. Debo decirle que hoy se inicia la primavera y mire cómo se inicia. Bueno, parece que fue verano ardiente. Verano en el infierno. Sí, sí. O sea, estamos saliendo del invierno y arrancamos la primavera en el día de hoy. Pero de qué manera. Sí, sí. Parece que fue verano en el infierno. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero nada, yo pienso que lo que estamos viendo es un escenario muy cargado. Sí, sí. Pero debo decirle que no me refiero nada más a lo nacional. Me refiero al espectro global. Fíjese cómo tenemos ese asomo de crisis económica a nivel de los grandes bancos en Estados Unidos y en Europa. Fíjese cómo tenemos la marcha de la guerra de Rusia en Ucrania. Y aquí mire cómo está el patio. Así es. Ardiendo. Ardiendo, don Freddy. La verdad que es un ambiente enravecido. Tanto a nivel nacional como internacional. Pero aparte de eso, don Freddy, el tema es que el ambiente internacional inedudiblemente va a impactar a la República Dominicana. Porque fíjese que todos los bancos centrales han estado haciendo esfuerzos ingentes para controlar la inflación. Pero, exactamente, comenzando por la Reserva Federal, más los bancos centrales de los países de grandes economías, están haciendo el esfuerzo. Pero parece que es inevitable que no se va a detener la inflación. Y podemos caer en una recesión. No, no, no. Es que está la combinación, don Freddy. Hay recesión con inflación. Hay una especie de estamplación. Mira, don Freddy. Pero dentro de ese panorama, que interesante, comencemos con ese tema. Bueno, hay un asomo de buena noticia para que usted vea. ¿Cuál? ¿Usted no sabe que el petróleo bajó a 65 y la flechita está indicando para abajo que va a seguir bajando? Va a seguir bajando, claro, porque la manera, don Freddy, en que, pero también es un sinónimo de que la economía del mundo está paralizada. Es que está paralizada, sí. Porque si a pesar de la guerra, el petróleo está bajando de manera rápida y sostenida, es porque la economía del mundo está paralizada. Se paralizó, se paralizó. El consumo está lento. Mire, don Freddy. El análisis que hace el Banco Mundial es de que las políticas agresivas que han estado tomando, han estado tomando los bancos centrales, son los que están poniendo en dificultad a la banca mundial. Que, aparte de inversiones que se pudieron haber hecho mal, los bonos que bajaron, las colocaciones de bonos, por el mismo tiempo, esa tasa de interés tan elevada va a poner en dificultad a la banca mundial. Y por eso está diciendo, hay que tener cuidado con esa política monetaria tan agresiva, de aumentar tanto la tasa de interés, porque eso puede traer un problema sistémico a nivel bancario. Y entonces habla de que no se sea tan agresivo y que se traten de buscar otros mecanismos para controlar la inflación y para mantener una actividad adecuada. Porque, Freddy, si no hay, si las tasas de interés están tan altas, no les van a coger prestados a los bancos. No. Entonces llegará un momento en que no habrá ni liquidez ni solvencia para asumir los compromisos, para asumir por lo menos los costos fíos, porque de la única manera que no importa la actividad, que sea bancaria o de cualquier otra índole. Es decir, no hay movimiento económico, si no hay transacciones, llega un momento que ese negocio quiebre. Entonces eso es lo que se está vislumbrando. Se habla de que independientemente de que se hayan hecho una que otra inversión poco inteligente, asumiendo un riesgo demasiado elevado, pero que no obstante ese riesgo, si no hubiese, si no se hubiese aumentado tanto la tasa de interés, esos bancos no hubiesen colapsado. Entonces estamos hablando de una situación difícil. Así es, mire, yo pienso que la intervención, porque fíjese, hay una resolución del Banco Central de la Unión Europea, donde dice que va a haber un reporte diario con cada banco que tenga asomo de problemas para, de ser necesario, hacerle una inyección cada día. Cada día. O sea, fíjese, eso es una medida extrema. Claro. Y dice la Reserva Federal que todavía, la reunión es el 30, que todavía no se descarta que haya un incremento de la tasa. De la tasa. Porque la verdad es que la inflación sigue creciendo. Sí, sí, no se ha podido detener. Pero aparte de eso, don Freddy, como hablamos el viernes pasado, esto que ha pasado con los bancos implica, ha implicado una emisión monetaria. Sí, sí. Y en consecuencia, eso necesariamente, aparte de que ha habido un desplome en el mercado de valores, de las acciones de la parte bursátil y de esos bancos, también eso implica una presión en la inflación, porque hay más dinero en la calle, que era lo que el gobierno estaba tratando de sacar dinero. Es decir, que incluso los planes que se habían establecido para ir controlando la inflación, ahí sufren un rezago. Y si se quiere una especie de reversa por esa emisión que han hecho los bancos. Y fíjese cómo dice el Banco Central Europeo, a cualquier banco lo vamos a inyectar inmediatamente para evitar que haya un problema sistémico y que haya una especie de contagio. Así que se está manejando una situación bastante difícil. Entonces, cuando las grandes economías están en una situación así, de tanto desequilibrio, de tanta incertidumbre, eso se refleja en las pequeñas economías como la nuestra. De todas maneras, independientemente del panorama global de la economía, con eso asomo de problemas en algunos bancos norteamericanos y en ese banco de suizo, la Banca Nacional está tranquila y está sólida y firme. Hoy, no sé si usted lo vio, en la portada de algunos diarios aparece los resultados de la Asamblea General Extraordinaria que hizo el Banco Popular, donde anunció los beneficios del año y el incremento de su capital en unos 5 mil millones de dólares. Ahora se situó en 55 mil millones su capital. Entonces, eso le dice a usted de lo firme que está la banca, porque el Banco Popular es un referente. Sin embargo, no solamente el Banco Popular, porque mire, aquí tengo una invitación, atención, David, del VHD. El presidente Luis Molina Checa se complace en invitar al almuerzo con directivo de medios y líderes de opinión, con motivo de la Asamblea Anual Accionaria 2023. Eso es lo mismo que hizo el Banco Popular la semana pasada. Ahora lo anuncia el VHD para anunciar cómo fue el rendimiento del año pasado y cómo están sus activos y su capital. Entonces, ya usted oyó al gobernador Valdés Alviso, la semana pasada cuando se refirió a los problemas del Silicon Valley Bank y al Signature Bank y dijo que eso en nada toca la banca dominicana, la banca nacional. Es decir, que allá llegue y aquí no pegue. Por eso estamos tranquilos hoy, no hay problema. Yo no creo que aquí hay problema, que la banca va a tener problema. La banca de aquí está más que sólida. Y todas las variables de solvencia, de liquidez, de riesgo, además las reservas internacionales del país están sólidas. O sea, aquí no hay ningún riesgo de que la banca dominicana entre en ningún tipo de problema. Se sabe que tiene, yo creo que hasta exceso de sobre liquidez. El Banco de Reserva, el BHD, el Banco Popular. Y cada uno de los bancos dominicanos, cada vez que hace el reporte anual de beneficios, son impresionantes. Ahora, eso no quita que la situación internacional toque la economía dominicana. En materia de, cuando hablo de que toque la economía dominicana, es que está estipulado que la economía dominicana va a crecer alrededor de un 4%, que lleva una tendencia hacia abajo. Y que también la inflación va, tiene una tendencia a converger con las metas de inflación. Bueno, pero allá hay varios economistas que debido a esta situación internacional dudan mucho de que el país pueda lograr esa meta, ese pronóstico de lograr un crecimiento de un 4% y de que tenga una inflación que ronde alrededor del 4%. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. O sea, esto tiende, reitero, a crear una estanflación, que es una combinación de recesión económica pero con inflación. Entonces, eso se va a reflejar, porque es que la inflación importada va a afectar a la economía dominicana. La paralización de las principales economías también va a afectar a la República Dominicana. Entonces, recuerden que la semana pasada estuvo por aquí David, el representante del Banco Mundial. Sí. Bueno, pues es un artículo interesante que escribió en el día de hoy Franklin Almeida en el periódico El Caribe. Pues él pone una referencia sobre una opinión que externó el representante del Banco Mundial en el sentido de que las economías tienen que buscar otro mecanismo para evitar que se siga profundizando la crisis. En el sentido de que se ha visto simple y sencillamente una política monetaria agresiva en materia de aumento de la tasa de interés y un cierto nivel de ayuda a la familia. Pero no se está creando las condiciones para que haya inversiones de capital que promuevan el crecimiento económico y promuevan el empleo. Entiende él que el camino que han decidido todas las economías lo que está llevando es a incrementar la recesión. Entonces, tiene que buscarse otro mecanismo que no sea solamente una política monetaria restrictiva, sino que quizá más flexibilidad en la política monetaria e inyectar a la economía para que haya producción, para que haya creación de empleo productivo. Así es. Mire, Mundo, antes de irnos a la pausa, porque el tema duro del día, que es el apresamiento de unos pasados funcionarios del anterior gobierno, lo vamos a dejar para después del segundo segmento. Pero terminar este segmento con una información importante para el país. Usted sabe que a partir del próximo miércoles 22, se inicia aquí en República Dominicana la 28ª Cumbre Iberoamericana. Un evento que ya se ha hecho en 27 oportunidades y ahora en diferentes países, ahora le toca a República Dominicana como país anfitrión. Ese evento lo auspicia el gobierno español desde su fundación y en ello nada más participan los países de habla hispana más Portugal. Entonces, siendo así, ya han confirmado de las 23 naciones miembros, 16 presidentes que han confirmado que vienen. Y los otros restantes son delegaciones. Pero aquí estará el rey de España, el presidente español Pedro Sánchez y gente tan importante como el presidente Petro de Colombia, el presidente Fernández de Argentina, el presidente Boric de Chile. Y el presidente de Ecuador se excursó, tiene un problema interno fuerte allá. Y Lula no ha confirmado, pero está pendiente, el presidente de Brasil. López Obrador es un hombre, es un presidente que casi no viaja. Él tiene una rueda de prensa diaria, él dice que no le gusta suspender su mañanera. Y ese no ha confirmado, pero el presidente como esos que están calientes, así como son Daniel Ortega de Nicaragua y Maduro, que no tienen unas relaciones buenas con República Dominicana, me imagino que estarán ausentes. Me imagino yo también, sí. Y la sede del evento va a ser la actividad central en el salón de evento de la Cancillería. También hay una sesión de trabajo en el Hotel Embajador. Hay otra sesión de trabajo y una fiesta o concierto en la fortaleza Osama, en la zona colonial. Y nada, la capital va a estar muy concurrida. Y ya usted sabe, cuando le digo concurrida es decirle que nosotros tenemos tapones de ordinaria. Y con un evento de esa naturaleza, donde vienen esas delegaciones, que hay que darle apoyo y seguridad oficial, imaginen cómo se pone el tránsito. Así será. Bueno, y además, espero que, bueno, yo creo que no, que ya el Puente Duarte fue... Sí, sí, hoy se aperturó. Porque eso sería la caboza, si se conviene con esas dos cosas. Sí, sí, sí. Bueno, lo importante es que es un gran evento, un evento importante. Y que vengan al país 16 jefes de Estado es una gran cosa, un gran evento. Sabemos que los presidentes que usted mencionó, hay algunos que no pueden salir de su país, porque fácilmente no regresan. Fácilmente lo agarran aquí y no vuelven. Y bueno, es interesante que venga, por ejemplo, el presidente de Colombia. Sí, sí. Por el tema del carbón, es bueno establecer una adecuada relación para que podamos tener acceso al carbón, que es tan importante para nosotros en materia de producción de energía. Y en general, establecer relaciones y estrechar relaciones con todos los países del área es importante. Ahí puede aprovechar, yo quisiera que el presidente aprovechara la ocasión para proponer convenios regionales que procuren el fortalecimiento económico, institucional, democrático de la zona, que todos los países puedan trabajar juntos para dar saltos importantes de crecimiento integral, de progreso. Y que no vuelva con el tema haitiado, a perder el tiempo con el tema haitiado. Que no va a lograr nada, como se ha mostrado, que ha utilizado todos los eventos para hablar del tema y al final del camino no ha pasado nada. Que busque algún tema que realmente pueda interesar a los otros países que vengan al área, a los países que van a estar aquí representados por sus mandatarios o por delegaciones para ver cómo de manera conjunta se logra un esfuerzo de mejoría integral de todos nuestros países. Así es. Mundo con el permiso suyo y de nuestro televidente. Tenemos que hacer la pausa, la primera, para ver los comerciales, pero ya regresamos. Tenemos un contenido interesante. Vamos a hablar de regreso del tema del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la gente del PLD. Ahí hay serios problemas. Regresamos.